Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bien amores, vamos a seguir con el camino de estrellas, estamos a tope con él Vamos a empezar por recoger las que se me quedaron pendientes en el anterior Y os digo de que eran A ver, teníamos esta de habla con el amor de Mickey Mouse que era mini Y ya hemos hablado los dos días con ella Luego teníamos 15 tareas de Dreamlight que había que hacer Que también las he completado Y nos decían también que quedásemos bien con la mujer del sauce con regalos Que es madre goter y ya le dimos tres y ahora le he dado otros dos Así que ya se ha completado Vamos a seguir Cocina el plato más sofisticado A ver, el plato más sofisticado supongo que será de cinco estrellas Vamos a ir a verlo Vale, ya estamos aquí en la cocina Vamos a buscar uno de cinco estrellas A ver, este es que no me quedaba mucho Bueno va, voy a hacer uno de estos y vamos a comprobar Aunque creo que sí que es de cinco estrellas Porque antes para el Dreamlight he tenido que fabricar, o sea, he tenido que cocinar, perdón Uno de cinco estrellas y creo que se me ha apuntado Se me ha sumado Me ha parecido ver Vamos a verlo, vamos a comprobar A ver, sí, ¿veis que tengo dos? Vale, pues hay que cocinar diez Voy a ello y seguimos Vale, ya se nos ha hecho Vamos a recogerlo Recordar que son diez platos de cinco estrellas Vale, vale La siguiente nos dice Habla con tu ayudante favorito Ayudante, ayudante No sé, dejarme pensar A ver quién podría ser Bien, vamos a probar con Woody A ver si fuera él Porque creo que puede ser él A ver Vamos a mirar Porque son dos veces Por lo que no se nos va a marcar ahora de seguida Pues sí Es el ayudante favorito Vale, vamos a por la siguiente Envía una foto a DreamSnap Vale, es la del reto Yo no lo he hecho el reto Así que me va a venir bien Así lo hago ya Si no recuerdo mal Había que ponerse a juego Con tu animal favorito A ver Desafío de moda Piel, plumas o escamas Crea un conjunto inspirado En tu mascota favorita del valle Vale Lo voy a tener un poco difícil Porque No sé yo A ver A mí la que más me gusta Es mi ardillita morada Pero que me pueda poner como ella No lo sé Voy a mirar Y ahora vemos si es O sea, hacemos la foto Y a ver si cumplimos la tarea Vale Vale, venga Vamos a sacar la foto Creo que voy Bastante aconjuntada Con mi ardillita A ver Vamos a coger la ardillita Os digo Yo hago una cosa A ver si puedo hacerla Si soy capaz Vale, a ver Yo cojo la cámara trasera Casi siempre Esta sí que es una isla En la que no me exportaría Que nada Ahí, a ver No ves Se nos ha puesto Maui Maui Vete Muévete de ahí Hola colega Aquí Por favor Todo el mundo Tengo aquí Por Dios No se miran ahora Ay que quiero sacar la foto Irse todos de aquí Por favor Vale, ya se me ha ido todo el mundo Y he podido más o menos maniobrar Que lo que os decía Yo pongo la cámara De la trasera Acerco O sea Doy la vuelta Acerco lo máximo Y luego la voy alejando Hasta encontrar el punto Que me gusta Y ahora vamos a sacar la foto Venga va Y Cuando os deis el besito Me encanta Hoy no me gusta Espera A ver si la puedo sacar mejor Ahí está Vale Pues la mandamos Y no enviar Que nos ha enseñado Mientras estaba cambiando mi yeso Porque yo soy muy indecisa A ver Tu foto se ha enviado correctamente Vale Pues ya está Vamos a quitar esta Con la captura Que me gusta hacerla siempre Y ya la tendríamos A ver A ver A ver Si no tenéis tiempo Para dedicarle a esto Mucho rato Os recuerdo Que podéis mandarla Y luego En otro ratito La podéis volver a mandar Bien hecha Y tal Vale Lo que es el dream snap Vamos a seguir A ver Ahora nos dice Esta ya la hemos hecho O sea Está a medias Pero es que hoy no se va a poder terminar Dice Extrae una gema naranja Bueno Pues vamos a averiguar La gema que es O que gemas nos pide Venga vamos Vale amores He descubierto una Que es el topacio Que es esta de aquí Esta que veis aquí Sale en la plaza Esperad Que os digo Bien 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 Donde salen A ver El topacio Salen En la plaza Y si tenéis El DLC En los muelles Y en el patio Luego estoy también Intentando A ver Si me sale El cuarzo Que es en el claro De la confianza Y en la meseta soleada Y en el En el DLC Tenemos dos más Mirad Tenemos La piedra vieja Brillante Bueno la piedra vieja Y la siempre gema Que también son naranjas Ahora después Voy a intentar A ver si me salen La que os he dicho Del claro La confianza Y el bosque Para averiguar Si esas también Vale Que yo creo que sí Porque son naranjas Y me voy a ir Direchita Al DLC Que no puedo salir Me voy a ir Direchita Al DLC Porque ya hay Más posibilidades De que nos salgan Naranjitas Vale Vamos a averiguar Si esas dos Esa que os decía También sirve Que seguramente sí Por si no tenéis El DLC Y miramos a ver Vale amores Pues me ha salido Vamos a ver Os digo cual es Es el cuarzo Vale Y vamos a ver Si nos sirve Si también nos sirve Vale Pues ya sabemos Que en el En la meseta soleada Y en el claro La confianza Tenemos el cuarzo Que es naranja Y lo podremos coger Y luego El topacio Que nos sale En la plaza También Por si solo Tenéis el baile Si tenéis el DLC También nos sale En el DLC En el patio Y Donde era también A ver El topacio Os salía En los muelles Y en el patio En el DLC También Y ahora voy a mirar También las otras En el DLC Vale Vamos a ver allí Vale amores Me acaba de salir La Siempre gema Vamos a ver Si nos sirve A ver Vale También nos sirve Tenemos tres marcadas Las dos de antes Y la tercera de ahora Voy a buscar Si la otra También nos sirve Vale Esta os digo Esperad Que os digo Donde sale A ver La siempre gema Sale solo aquí En las ruinas Vale En el DLC Y ahora vamos a ir A ver si La piedra vieja Que sale En las zonas Fronterizas También También nos marca Vale Vale aquí nos va a salir Segurísimo Que está de naranja Eso es que sale La gemita A ver Mirad Ahí la tenemos Vamos a ver Si se nos ha marcado También Vale Si se nos marca Pues bueno Ya sabéis Que si tenéis el DLC Tenéis muchas más posibilidades De conseguirla Más rápido Os repaso Donde las podríais Encontrar Todas A ver Vamos a las gemas Y os digo Bien bien Vale A ver El cuarzo Lo tenéis En el claro De la confianza Y meseta soleada Vale Luego también tenéis La piedra vieja En las fronterizas Vale Que es en el desierto Del DLC También podéis Sacar El topacio Que os sirve Y tenéis En el valle En la plaza Y si tenéis El DLC En los muelles Y en el patio Y la siempre gema Que la tendréis En las ruinas Pues nada Voy a por las que me falta Y seguimos Vale Ya lo tenemos Yo he estado aquí En el DLC Porque tenía muchas más posibilidades Y aún así Me he pegado un ratito Os digo Vale La siguiente Es de completar Tareas De Dreamlight Perdón No tengo ninguna Para recoger Aunque tengo de estas Pero estas Ya sabemos que no valen O sea Tienen que ser De las otras De Dreamlight Pero ya que estoy Las voy a recoger Un momentito Vale Nos vamos Ya Esas Ahora después Me pondré a hacerlas Y nos dice aquí Pasa tiempo Con el rey De la roca De la manada Mmm Con el rey De la roca De la manada Será Simba Vamos a probar A ver Vale Ya cogí a Simba Vamos a ver La siguiente Que sería A ver Dale su regalo Favorito A un león Con malas pulgadas Este tiene que ser Scar Pero vamos Seguro Vamos a ver Que es lo que quiere Y aunque no lo voy a poder Completar hoy Pero ya le voy dando A ver Quiere sushi Tilapia Y maguro De sushi Pues venga Voy a conseguirlo todo Y se lo traigo Vale Vamos a darle A ver si es él Que yo juraría Que sí Vamos A ver Voy a mirar Voy a hacer que no sea él Pero vamos Dudo yo que no lo sea El del regalo Sí Vale Se me ha marcado Pues venga Le voy a dar todo Y así ahora vemos Que es lo siguiente Que tenemos que hacer Vale Nos faltarían dos Pero ya sabéis Que esta mañana No voy a poder seguir Así que Vamos a ver Que más tenemos Trabaja un turno En el restaurante Siete A ver cuantos tenemos Uno Uno Dos Y tres Bueno voy a hacer Estos tres Y nos vamos a ir Porque no voy a poder Ahora tendré que esperar A que roten E iremos a Lo de pesca Algo mullido A ver si averiguamos Que es eso Vale Vale amores A ver Que os cuento He hecho Las quince tareas De dream light Las vamos a recoger Y también he terminado De trabajar En el restaurante Los siete turnos Que os digo Si hacéis el turno No tenéis todas No tenéis todas las que necesitáis Y queréis que os cargue De nuevo Esperaros un ratito Y si veis que no Salís Y entréis del juego Y vuelve a cargar Gente nueva Vale Que es lo que he hecho yo Luego He ido a preguntar Lo del pescado Algo mullido Y es el pez globo Vale Que lo han hecho Algunos amigos míos Y me lo han contado Y tal A ver No estoy teniendo Nada de suerte Porque este pez Solo se puede pescar En la playa deslumbrante Cuando llueve Llevo una semana Que me está lloviendo Todos los días En el valle Y hoy precisamente No llueve nada Así que habrá que dejarlo Para el día que nos llueva Y podamos hacerlo Lo de Simba Se está haciendo Ya queda menos Y vamos a ir viendo El siguiente Que dice Recoge hongos 30 hongos Bueno Este lo vamos a ir haciendo Voy a ir a recoger Que sabéis que no sale En el color de la confianza Voy a ir recogiendo Allí hasta que llegan Los 30 Y luego nos dice aquí Prepara una tarta De cumpleaños Para una princesa Durmiente A ver Voy a ver Que tartas tengo A ver si tengo alguna Que pudiera ser De una princesa Durmiente Me suena Una que tengo Me parece La tarta Aurora Puede ser Que es de la Princesa La bella Durmiente Podría ser ¿No? A ver Esta Vamos a A ver Y si es Pues la seguimos haciendo Hasta que haga A ver Vamos a ver La tartita Aurora Que súper linda Vale Vamos a ver Si es Y si es Pues Haremos más Si que es Vale Pues son 10 Pues voy a hacer Las 9 que me faltan Y seguimos Vale Pues ya lo tenemos Os voy a decir Los ingredientes De la tarta Aurora Por si no la tenéis En recetas Que es Trigo Azúcar de caña Huevos Una fruta cualquiera Y leche Vale Vale A ver Seguimos Ahora irá por setas Es que ya no he salido De aquí Los hongos estos Dice Habla con la reina De la roca De la manada Pues tiene que ser Nala Así que venga Vamos a ir a buscarla A ver si es ella Vale Vamos a hablar con Nala A ver si es ella Vamos Yo creo que sí A ver Es esta de aquí Sí que es Vale Luego os digo otra cosa Bueno se me ha cumplido La de Simba Ya tengo los 30 Y os voy a contar Una cosa De los hongos Que he ido Antes de venir A ver a Nala Los hongos Solo valen Los que se recogen Del suelo En el claro De la confianza No sirven Los hongos Que salen De las setas Estas lilas Que hay por todos lados Que echándole Con la regadera Te salen setitas Hongos de estos Esos no valen Lo que sí que os contarán Porque como podéis ver Tengo 12 Es porque me ha salido Una múltiple Si os salen Estas múltiples Que salen De repente Un montón En tono rojito Brillante Recogerlas Porque también Os vale Vale Vamos a ver Vamos a seguir Estos no los podemos hacer Estos lo vamos a ir haciendo Esta ya no podemos seguir Y dice Arranca De raíz El olvido Vale Pues vamos a sacar Espinas de la noche Y en el DLC También Que también nos contaba Vale Le voy a decir adiós a Simba Que ya lo tenemos Y nada Me voy a sacar espinitas Venga Vale Ya tengo lo de las espinas Como os he dicho Si os veis al DLC Las conseguiréis En un ratín de nada Vamos enseguida Vale Vamos a ver Seguimos Extrae gemas Rojas Bueno Esperad Esperad Seguimos No Yo creo que ya tenemos 200 Eran 100 y pico A ver Vamos a ver Vamos a ir cogiendo Venga Yo creo que sí Que ya nos da para todo A ver la puerta Como mola la puerta Me encanta O sea Me tiene enamorada Y los estampados Es que todo Y la chaquetita esta De corazón O sea Es súper ideal Ay El barquito Disney Ya lo tenemos Por fin El suelo Esto que también Es súper mono Y atención El arco Ostras Nos va a sobrar Bastante Nos sobran 45 O sea Hemos hecho de más Pero vamos Bueno Pues lo tendremos Extra Para el camino De la semana Que veo O sea Del día siguiente De la semana Que viene No Perdón Que ya sabéis Que el camino De estrellas Lo voy a ir haciendo Lo hago Y os lo subo Porque así Lo tenéis lo antes posible Y nada Ya lo hemos conseguido O sea Estoy súper contenta Muy orgullosa Porque lo hemos conseguido Enseguida Ha costado un poquito Lo de las gemas naranjas Pero bueno Acordaros de ir al DLC Que en el DLC Tendréis muchas más oportunidades Bueno mis amores Pues ya está Misión cumplida Ya tenemos el cuarto pack De regalitos Del camino de estrellas Monstruoso Estoy súper contenta Ya os lo he dicho O sea Nos han sobrado 45 tickets Para el próximo día O sea Que no será más fácil Y mirad Qué cositas tan chulas Nos trae este pack El cisne Este es precioso O sea Me parece súper bonito El super arco este Que me parece Súper adorable O sea Queda genial A ver Ahí no lo voy a dejar Pero os lo pongo Siempre para que lo veáis Y la chaqueta esta Me parece súper mona Nada que decir De la puerta De monstruos Que me encanta Ya estoy pensando Entre la pared Esta que conseguimos De los monstruitos Y ahora la puerta Dejadme pensar Que estoy ahí Ahí dándole vueltas A la cabeza Con qué interior Puedo hacer Súper cuqui Pues nada amores Lo que os digo siempre Si queréis A que vaya al canal Suscribiros Si aún no lo estáis Dar un fuerte like Al vídeo Si os ha gustado Que me va a ayudar Muchísimo en el canal Y si queréis compartir Os lo agradezco Mil Pues nada amores Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!